Porque necesito papá, te quiero más que nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el tiempo ya se va Y cuando llega de noche, el sueño ya me metió Me escucho a mí, me mira a dormir, me siento fácil Más fuerte, mamá Voy a que sea tu la tamaño, el mundo no me ve Como tú, mi costa pere, mucho más dinero Y la vida es penebe Última, hoy tengo que... ya, ya cierras Yo tengo que decirte papá, te quiero más que nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el tiempo ya se va Y cuando llega de noche Listo Gracias